Hola, banda. ¿Cómo están? Aquí. Te voy a dejar de hacer esa introducción. Es muy parecida a la de Rangu. Por ende, es... Esa introducción es muy parecida a la de Rangu. Ah, cómoda. A ver, déjame probar. Prueba de sonido. A ver, déjame probar. Ok, el mismo programa de siempre. Deme un segundo, chicos. Si ve bien el micro, ya se supone que Dios debería estar escuchando bien y sincronizado. Ok, chicos. ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato acá al de Space. ¿Nos quedamos en esta especie de gálaga espacial? Eso, Isaac. Ya estás en el fósil. El cañón es un detector de vasos, así que disparará cualquier cosa que se deje hacia ti. Keep an eye on the hall of integrity. Too many of those things get by and wait again. I think I've almost got the system prepared. Find me a little more time. es que baja demasiado es que es un momento ¡Ah, verga! ¡Es que bajan demasiado! ¡Es que bajan demasiado! ¡Es muy complicado! ¡Es muy, muy pinche complicado! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! De momento voy bien... Un momento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¡Es demasiado complicado! ¡Es muy complicado! ¡Ah! ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Farán! ¡Farán! ...halla de integridad está debajo de los 50% ¡¡Centro de la Sidney! ¡Él terminó la la pérdula! Butche. ¡Pero que esté cerrado, voy a engajar a tu piloto de nuevo! Quédate a la distancia de la tram. Te encontraré ahí cuando estoy listo. guardar no te quiero es pasar de verga no te quiero pasar de verga que cumplí un tocado cura que ahora son menos y ya no aparecen de varios hijos de su chingada madre a ver si va a ir directo para acá así Ay, que mareo Ahí está Listo Obvio Un momento Isaac, come on No lo vas a creer Los niveles de oxígeno están cayendo Algo venera la producción Seguirán dando la cubierta Pero no pueden ser cosa orgánica Por eso queremos ir a él Nos informé de la partida correctamente Podría crear un veneno para destruirla Esto es la cubierta médica Debería haber todo lo que les gusta Este no va a acabar Isaac Ve a la cubierta médica Y mezcla todo lo que te pida Kendra Mira hasta el sistema hidropónico Si puedo relatizarlo Quizás podemos respirar lo suficiente para combatir Todo yo No ¿Qué me metes aquí dice? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No estaría mal ya mejorar la vida Te voy a decir que... Ok Ok Ahí está Está bien pequeña estas chingaderas En definitiva necesito más armas Oh Ok, todo bien, todo correcto No 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 te falta aire, no sea puto No No Vamos al almacén Proyector de energía que es gran daño No No, pero me alcanza para esto y es para lo que voy a comprar Si tengo oportunidad para mejorar el traje Siempre hay que mejorar el traje Y creo que si lo mejoro O sea, no solo me da el traje, sino creo que también me recupera la vida Entonces es Yo lo veo exactamente igual No, no me recuperé la vida Ah, no, espera, te puedo vender cosas, sí es cierto Mi conductor de rubí No 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 Ni 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 La sierra no me ha servido tanto ¿Qué digamos? ¿Pero era que vendí la sierra? ¿Qué vendí? ¿Qué haces? Las llamas no me ganan pero... Vamos a probar con este Ya si veo que no me renta Pues ya Lloro Oh ¿Me alcanza para un botiquín? O puedo comprar un nodo De hecho vamos a abrir el mapa Si tengo alguno cerca de guardado Dime que ese es el final Bien, ese es el final Ahí está Capítulo 4 Exterminio inminente Ahorita vamos a arreglar el problema del aire Ahí está Vamos a guardar ¿Escucho todavía? Todavía se escucha todo bien Probando Vamos a guardar Sí Ok Isaac ¿Puedo sentir las contaminaciones de aquí? Se entiende más rápido de lo que pensaba Estoy intentando desnudarlo, pero... No, 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 vamos mucho tiempo Tengo que sacar esa cosa de la nave Productos químicos Tengo que sacar el laboratorio químico Ah no, 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 no Agarre créditos Ah ¡Ah! Me acerco a mi equivalente De De este juego de una escopeta Porque eso es O sea O sea Ok No puedes cambiar los puestos de vida El orden natural Tan ciego como el resto Parece que hayan reprogramado las ruedas en esta cubierta Hace poco Creo que no estamos solos No creo que son No creo que pasa I don't love it Ok we vamos a guardar El mazón no tiene mucho sentido, creo que no tengo nada para eso. No estoy acostumbrado a comprar tantas balas, como que no es mi idea de... It's ok, me da tope Ok 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 ¿A la atrás también lo maté? Ok, ya tengo otra vez pistolita O lo equivalente a una pistola en este juego Vamos a mejorar mi traje Siempre, papa Se unimos a este, de ahí a este Y ya después empezaremos a mejorar las cosas Aunque de todos modos creo que mejoraría el módulo estabilizador Alfredo Alfredo volviste, vámonos Alfredo no confío Alfredo no confío en esa madre Oh Está sacando sus órganos A la perga ¡No! 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 Esto es un muro de carne, básicamente. ¡Ouch! Ok, me mató. ¿Si se acordó mi mejora? No, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Toma. Ah, por acá. Al chile, al chile, al chile no veo ni madre. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Chicos creo que he llegado a un punto muerto ¡Toma el espacio! Me gustaría que mis mejoras se guardaran. Y es que tengo cero munición. Ok. Si, lo aventó lejos, eh. Gracias. 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 Ahí está. Gracias. Gracias. Ahí está. Ok. Ok. Alfredo. Alfredo. Te ves muy mal, carnal. Déjate ir. Tenemos de refugio. ¡Hey! ¡Ah! Usted es perfecto. Un momento. ¡Eres justificada! ¡Aquí estáis! Ya tengo un sujeto vivo para mi estudio. Estoy impaciente para confirmar mi teoría sobre... Pero el paciente descansa fácilmente. Él confía en mí. Por ahí subí en mis manos. ¿Sabe cuál es su papel? ¿Entienden lo que voy a hacer? ¡Ya se ha lavado el pito! Y he marcado su frente con mi semen. Voy a intentar crear una entrada. Para preinsertar la muestra de tejido. Verga. No estaría mal recuperar un poco de vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, tengo que aplicar el mezclador. Pero antes... Oh, un nodo. ¡Perfecto! Espera, compuesto antígena. ¿Qué crees que haces? Lo usa por la supervivencia es admirable. Pero inútil. Y aún así, sigue sedentando. Me hace pensar que... Teníamos esperanza como especie. Yo le digo que ve que morimos hace mucho. Pero no lo ha asumido. Dejad que lo acepte, Capitán. Un futuro. El futuro de nuestras razas de extinción acaba aquí. Dejad que presente el futuro de la... ...humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. ¡Suscríbete! 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 Escapé, ¿verdad? Ok, se escapé de ahí Oh, no no! ¡Más yo, vamos! ¡Nosotos! ¡Suscríbete! ¡Nosotos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde estáis? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu persistencia me fascina Te aferras al último aliento para encontrar una salida Te agarras con uñas y dientes a lo que... Ya no tuvo tu mundo, pero ahora perteneces a estos hijos Alégrate de saber tu muerte, les darás a la vida Escucha, lo oyes Ya viene, besa lo que sepas Por la verga Verga me parto No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ya... No, esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Hijo de puta Adiós 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 A la madre el bebé Wey que sangriento está esto Adiós Adiós Es que no sé qué tengo que hacer Este es el cierre Vámonos Ah por fin No Fuck No No te pases de verga Ok eso ya es demasiado Eso ya es demasiado Eso es pasarse Eso es pasarse mucho de verga No Chicos Al chile no quiero volver a pasar Esa parte está muy estresante Ah Lo vamos a seguir en el siguiente Va a ser que este quedó cortito Pero Ay esta parte es Está como para empezarla de nuevo En un En otro video Chicos Los amo un chingo Nos vemos Nos vemos Nos vemos mañanita Con otro video Bye Unle Unle